¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y el momento que en la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del mar rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar ya más que hombre con fe sólo él abre el mar Hermano no tengas temor si detrás viene el faraón al otro lado tú pasarás y allí tú vas a endonar el himno de victoria cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar llama siempre a ese hombre que te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ve llama siempre a ese hombre que tiene poder si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás hasta como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó y cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar llama a este hombre con fe sólo él abre el mar Hermano no tengas temor si detrás viene el faraón al otro lado tú pasarás y allí tú vas a endonar el himno de victoria cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar llama siempre a ese hombre que te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ve llama siempre a ese hombre que tiene poder si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa todo Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó 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 Gracias por ver el video. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto. Y por eso, Señor, yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender más de Dios porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa. Necesito aprender más de Dios porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de abraza, y bajo tu alma. Dios cuida de mí, en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, bajo tu alma ¿ Lo cuido de mí? Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa y no hago sol No estoy solo porque, yo sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo Y no estoy solo porque, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo No estoy solo porque, yo sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo Yo no ando solo porque, yo soy solo porque, Dios cuida de mí Yo sé, descuida 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 de mí Cuando él levanta sus manos Es hora de vencer Tú alabas, simplemente alabas Estás llorando alabas En la prueba alaba Estás llorando alaba No importa, alabas, alabas En el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Mata sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Entende, necesito entender Lo que Dios está hablando Cuando él queda en silencio Es porque está trabajando Porque está trabajando Porque está trabajando Basta solamente Amén, necesito entender Es hora de vencer Tú alabas Simplemente alabas Estás llorando alabas En la prueba alabas Está sufriendo alabas No importa, alabas No alabas a Dios Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar, en las tres puertas nadie puede cerrar Él es rabada para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios 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 Se sienta a mi lado, me abrazo, me va Y me dice papi, le contesto que Con su almohadita se recuesta a mí Y me dice papi, yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Y cuando él crezca él vea en mí Un padre que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que pueda entender Que no quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores, tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda, solo no voy a poder No, 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 no Es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como Tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, enseñarle, que Él pueda entender. Que yo quiero ser como Tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo papi es el mejor. Pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como Tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, enseñarle, que Él pueda entender. Y yo quiero ser como Tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como Tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, ayúdame, enseñarle, que Él quiere ser como tú. Señor, ayúdame, enseñarle, que Él quiere ser como tú. Señor, ayúdame, enseñarle, que Él pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como tú. Señor, ayúdame, enseñarle, que Él quiere ser como tú. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como tú. Señor, ayúdame, enseñarle, que Él quiere ser como tú. Señor, ayúdame, enseñarle, que Él quiere ser como tú. Quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siva le respondió, ah, existe uno mi señor, que habita en lo demás. Tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, señor, lugar o de pavor. A mi pregunta Siva, háblame más de este hombre, por favor ya dígame su nombre. Señor, se llama Ben-Vivocet, mas él no puede hablar. Es inválido señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Y le amé Fivocet, y el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos, le dijo estas palabras. Lo que era tuyo, te devolveré, voy a restituir, lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, un adiósado de bar, tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar en esta hora, y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo, yo te devolveré, voy a restituir, lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiósado de bar, tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te di, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, el color devuelve el ciento por uno. El rey te mandó a llamar. 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 ¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Y sin merecer Dios en sangre, carmesí, y las voces de un millón de ángeles lo expresarán. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Y sin merecer Dios. El rey te mandó a llamar. Y sin merecer Dios para llamar. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Tu poder me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Quiero vivir para Dios Y agradarle solo a Él Y si la gloria se me diera La llevaría al Calvario Señor Con su sangre me ha salvado Su poder me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí El Shaddai El Shaddai El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shaddai El Shaddai El Kamkana Adonai Te alabaré Te alabaré y te ensalzaré El Shaddai Con tu amor y tu piedad Salvaste al hijo de Abraham Con tu diestra el mar se abrió Y tu pueblo en seco caminó La mujer judía que pecó Tu amor la perdonó Y la libertad y la libertad Y la libertad tu pueblo recibió El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Ayon Adonai Siglo en siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shaddai El Shaddai El Shaddai En el Kamkana Adonai El Shaddai Y alabaré y te ensalzaré El Shaddai El Shaddai Tantos años que se habló De la venida del Señor La gente no quisieron ver Ni al Mesías comprender En su palabra estaba el plan Pero no pudieron entender Y su obra se terminó Cuando su hijo expiró El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shaddai 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 En el camcanado no hay, ya lavaré y te ensalzaré, El Shabbat. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad, te lavaré para siempre, El Shabbat. El Shabbat Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí, Él enseñó a la luna, esconderse hasta la noche, que la estrella con su mano, colocó. Yo sé que mi Cristo vive, yo sé que mi Cristo vive, toda su creación declara y mi alma clara. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo, corre hacia el débil, el cansado y el caído, Y estas tiernas manos, que siempre me sostienen, a la muerte y al infierno conquistó. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Él vive. Él vive. Yo sé que mi Cristo 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 vive. Yo se. Yo se. Y yo se. Yo se. Yo se. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que yo sé que yo sé Oh, vive Oh, vive Oh, vive Oh, vive Un camino ya se abrió Y yo en seco cruzaré Voy en pos de conquistar aquella tierra Voy por fe A nada le temo yo Y a nadie temeré Que si Dios está por mí ¿Quién contra mí? Tú dime quién Me pararé frente al gigante Recordando su estatura Y si hay murallas grandes Sé que las derribaré Dile a ese gigante que chepa Ya que no más Que ya Dios pelea por mí Que me ha revestido De su fuerza y su gracia Que ha determinado en los cielos Que mi victoria es segura Porque con él conquisto yo Oh, oh, oh Uh, oh, oh Tal como lo hizo José, yo también conquistaré Me revisto de valor y por la fuerza la tomaré Y pararé ante el gigante, ni importando su estatura Y sin murallas grandes, sé que las derribaré Y de ese gigante que eche para ya que no más Que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia Que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura Porque con él conquisto yo Y de ese gigante que eche para ya que no más Que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia Que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura Porque con él conquisto yo Oh 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 Con trescientos hombres frente a un gran ejército Una cosa tengo presente, solo Dios es suficiente Si Dios es por mí, ¿quién me enfrentará? Y la sé gigante que chepa ya que no más Que ya Dios pelea por mí Que me ha revestido de su fuerza y su gracia Que ha determinado en los cielos Que mi victoria es segura Porque con el conquisto yo Y la sé gigante que chepa ya que no más Que ya Dios pelea por mí Que me ha revestido de su fuerza y su gracia Que ha determinado en los cielos Que mi victoria es segura Porque con el conquisto yo Oh 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 Aférrate a la fe, la fe que mueve las montañas La fe que se abre paso en la multitud y toca el mando de Jesús Aférrate a la fe, la fe que hace el mar abrirse La fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar Dios está esperando que puedas creer Que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad Dios no iba a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios no iba a ser un milagro en ti No dudes mantente creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a ser No dudes solo creyendo Aunque contrario sopla el viento Aunque tú pases por el fuego Dios sobrará a tu favor Aférrate a la fe Remonta al vuelo como águila Y aunque cansada estén tus alas Versas del cielo tú recibirás Dios está esperando que puedas creer Que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad Dios no iba a ser un milagro en tu gracia Dios no iba a ser un milagro en tu gracia Dios no iba a ser un milagro en tu gracia Sabiendo que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a ser Milagro va a ser Dios hoy va a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a ser un milagro en ti No dudes parterte creyendo Que para aquel que cree posible Todo es y hoy un milagro en ti Dios va a ser Dios hoy va a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a ser un milagro en ti No dudes parterte creyendo Que para aquel que cree posible Todo es y hoy un milagro en ti Dios va a ser 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 un milagro en ti Gracias por ver el video. 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 Gracias.